¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Hoy les traemos una nueva entrega de Bioshock, el juego que es mitad de terror por su ambiente claustrofóbico y opresivo, y mitad shooter porque es un juego de acción. Bueno, seguimos la historia donde la habíamos dejado, o sea, buscando a un tal Dr. Stayman. Lo estamos buscando, no lo encontramos, pero no por ello, vamos a dejar de buscarlo. Y también ahora, pues evidentemente nos hemos encontrado con unas paredes bloqueadas por el hielo, pero para eso está el poder de incineración. Por tanto, vamos allá. ¡Anda, ahí hay uno! ¡Hola, amigo! ¡Se ha apagado, lioputa! ¡Se ha apagado, lioputa! Pero está ya muy débil. Lo bueno de incineración es que le quita mucha energía al enemigo mientras tú no haces nada. Y está chamuscado el hombre. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Perdigón. Aún no vamos a coger la escopeta, ¿eh? No coger la escopeta aún. ¿Un cadáver? ¿Qué cojones? Está mutilado. Perdigón. Bueno, los botiquines no los puedo coger, pero aquí se van a quedar para cuando me hagan falta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a rastrear todo esto muy bien primero. Ah, ya sé lo que vamos a hacer, lo primero de todo. Aquí te encuentras máquinas y botiquines. Y es muy importante piratearnos. En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos. Me llaman Das Van Der Kien, la niña prodigia. Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules y de la forma de la frente. ¡Es que son nazi! A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro de ti. Uno listo y otro estúpido. Todas esas muertes. ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Bueno, aquí matizo mis palabras. Los alemanes no son en sí nazis, pero los que hablan de que hay que tener los genes de pelo rubio, ojos azules, la piel clara, son nazis. Vamos a ver. Vamos a buscar... Aquí, cuidado que hay una ametralladora. Bueno, pero hay que dejar que dispare para que rompa los cristales. Pero mucho cuidado con que nos dé. Y aquí igual, bien, bien. ¡Hola! ¡No pone! ¡Ay! Bueno, vamos a por ella ya porque nos está dando. Vamos a ver. Hay que subir por aquí. ¡Ay! ¡Joder! ¿Electo Rayon? ¿Vos qué pasa? A ver, a ver. ¡Vos qué pasa! Joder con la ametralladora. Bueno. La estoy pirateando porque luego aquí va a ser mi refugio cuando aparezcan un montón de enemigos. A ver, a ver, a ver, a ver. Otra por aquí. Otra por acá. Y esto ya está hecho. ¡Oh! Vale. Pues ya está. Bueno, aquí nos vamos a encontrar, como estamos viendo, las vendas. ¡Oh! 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 ¡Qué alivio, Newton-John! Bueno. ¡Averick! Bueno. Vamos a coger ya la escopeta. Y en cuanto empiecen a dispararnos, venimos echando hostias para acá. ¿Pero qué? Por aquí, por aquí. Venga, venid a por mí. ¡Ja, ja! Venid, venid. Sí, ya. ¡Amiga! ¡Vamos, venid, os estoy esperando! Como ven, es muy útil piratear esta torreta. Vamos a ahorrar un poco de fuego. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Je, je! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, oh! Ha quedado estampado contra la pared del salvaje aseteamiento de balas. ¿Queda alguien más por venir? ¿O no? ¿Queda alguien más por venir o qué? No, creo que no. Bueno. La, 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 la. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y esto ya está? ¡Oh! Vale. Lo dejamos ahí para cuando me haga falta. Aquí hay alguien. Por aquí hay alguien. ¿Qué ha sido eso? ¡Usted es una metralleta! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, esperaremos que venga para acá. ¡Joder! Y lanzo unos perdigones. A ver si viene esta mujer o esta muestra. ¡Hala! ¿Por qué hace tanto calor? ¡Calor, calor! Bueno, vamos a entrar aquí con el Héctor Rayo. Muy agachaditos. ¿Dónde está? ¡Volgar traspaso! ¡La tenemos detrás! ¡La tenemos detrás! Señora, déjeme piratear esto. No me ataque. Solo será un segundo, ¿eh? Ahora estoy con usted. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto para atrasar el flujo. Aunque no me va a hacer falta, pero bueno. Esto por acá. Esto por acá ya. Y ya está. ¡Oh! Bueno, la metralleta se ocupará de ella. Vamos. ¡Ah! ¿Qué no? Acércate más. ¿No viene? Se sigue disparando. Ya, ya se murió, ¿eh? Ya se murió. Tranquilo. Tranquila, torreta. Tranquila. Tranquila. No disparen más, ¿eh? No disparen más. Pobre tica. Bueno. ¡Oh! Un botiquín. Pero no me hace falta. Estoy ya muy cargado de botiquines. Pero bueno. Ahí se quedan para cuando hagan falta. ¿Vendas? ¿Vendas? Vendas. Mmm. Mmm. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No. Brr. Tampoco. Nada. Bueno. Vamos a salir de aquí. ¿Qué onda? Hay aquí un plásmido. Con papá. Bueno, pues es obvio que se encuentra por aquí. Cuidado. Cuidado. Ensayo clínico lote 44. Cliente Fontaine Futuristics. El sujeto es un varón blanco. Un tal Roland Wallace. ¿Me oyes, señor Wallace? Sí, señor. Señor Suchon. Señor. Muy bien. Bueno, voy a empezar con el lote 44. Le hemos puesto el nombre en clave Enfurecer. Por su tendencia... Enfermira. ¡Esojetelo! ¡Efermira! ¡Efermira! Otro plásmido. El de Enfurecer. Bueno, cuidadito por aquí. Cuidadito por aquí. Que hay una cámara de seguridad. Me ha parecido oírla antes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hia puta! ¡Hia puta! ¡Hia puta! ¡Te pillé! Aquí en el juego todo lo que vea hay que piratearlo. Porque siempre va a actuar a tu favor. En caso de una cámara de seguridad, pues van... Si te atacan, envía bots de seguridad contra los enemigos que te ataquen. Y ya, pues, no te atacan a ti, como es evidente. Ni te mandan bots de seguridad contra ti. Esto por aquí, esto por acá. Esto por aquí ya. Y ya me falta este. Y también me falta este. ¡Oh! Bien. Pues ya está. Las cámaras pirateadas trabajan para ti. Descubren a enemigos y envían bots de seguridad tras ellos. Vale. Y además, nos permite buscar con tranquilidad por aquí. Keringa de EV. Con papá. Una caja fuerte. Tenemos un autopirateo. Lo vamos a utilizar para la caja fuerte. Porque esta caja fuerte es muy, muy difícil de piratear. ¡Oh! Perfecto. Nada, por aquí. Nada, por acá. ¡Un colega! Verticón. Bueno, aquí tenemos el rompecráneos. Vendas. No me hacen falta. Con papá. Aumenta el daño de la llave inglesa. Bueno, viene muy bien también. Cuando no quieres desperdiciar munición y golpear con la llave inglesa. Pues ala. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada tampoco ya. Hay que revisarlo todo. Siete, ocho. Y cinco, seis, siete, ocho. Hay por aquí gente. Mírala, mírala. Ahí está de puta. ¡Boca vaca! ¿Quieres más? O salgo por ella. ¡No huyas! ¡Ay! ¡No huyas! Cabrona. ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Cuánta sangre hay! Sí, y más que va a haber. ¡El fuego! ¡El fuego es real! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Este juego es muy divertido en estas cosas. Bueno. ¡Ay! Pero sí. Pero si le había... Será otra videocámara, ¿no? Yo había ya craqueado una. Bueno, yo me quedo aquí. Y me escondo. ¡Y me escondo! Hasta que acabe la cuenta atrás. Ah, bueno. A lo mejor en la cámara está atacando a mi enemigo. Claro. Claro. Han detectado a un enemigo mío y le están atacando. No me estaban atacando a mí. Vale. Perfecto. Perfecto. El que ha muerto, ¿dónde está? ¿Dónde está el que ha muerto? ¿Estará por aquí? Bueno. Es igual, es igual. Sigamos buscando. Sigamos buscando. Ahí está la mujer empotrada que la empotró la ametralladora. Jejeje. Pero ¿qué? ¡Co-co-ño! ¡Joder! Ten en baun. A veces compadezco a esa tipeja rara. ¡Qué poca imaginación! Se conforma con quedarse ahí con sus tanques de Adam, retocando y optimizando. Yo necesito crear. El Adam es el lienzo de la modificación genética. Pero los plásmidos son la pintura. Bueno. Vendas no me hacen falta. Y... Pirata veloz. Esto sirve para... Este tónico sirve para piratear más. Más rápido. Bueno, quiero decir. Para que te haga falta menos tiempo... No, mejor dicho. Ay, no me... No te líes, coño. Esto sirve para que cuando estés pirateando el flujo vaya más despacio. Ya está. Que no es tan difícil decirlo. Ahora. Ya está. Bueno. Pues... A ver. Otra vez ha saltado esto. No sé. ¡Me cago en la puta! A ver. Ay, las vendas. Venid con papá. Niña. Ah, qué alivio, Newton-John. Bueno. Por aquí nada más. Hostia, ¿se está dando un pico o qué coño está haciendo esa mujer? Vamos a darle una calurosa bienvenida. ¡Amiga! Y dijimos que el fuego haga el trabajo. Ven de una vez. Déjate hacerme perder el tiempo, monstruo horrible. ¿Dónde está mi muñeca? Porque hace tanto calor. Calor, calor. Barrita energética. Es curioso que las cosas que cojo están como quemadas. Aunque siguen funcionando. La mesa también está quemada. Pirateador automática. De puta madre. Bueno. Hay que también fijarse que hay bombonas. Estas bombonas también se pueden utilizar como estrategia. Por ejemplo, contra los Big Daddy. Estos gigantes acorazados que defienden a las Little Sisters. Por ejemplo, con la telequinesis, cuando la cojamos, nos permite coger esta bombona y llevarla a donde esté el Big Daddy. Soltarla y luego dispararle. La bombona explota y le da al Big Daddy. Aunque esa no va a ser mi táctica, creo. Bueno. Perdí con eléctrico. Capitán Iglo. ¡Tuturutú! ¡Tutututututututututututu! Bueno, vamos a registrar todo esto por aquí. Vodka. ¡No! No quería cogerlo. Bueno, es igual. Ya lo he cogido. ¿Qué hay por aquí? A ver qué hay por aquí. Por aquí. Creo que no hay nada. Esto ya está todo registrado. Ah, no. Mira, la pistola. Siempre... Por eso yo siempre miro siempre... Todo porque a veces te puede escapar cualquier cosita. Se ve que la telequinesis la regalaban yendo al dentista. Vamos a ver, vamos a ver... Señor, ¿qué le pasa? Señor. Nada por aquí. El juego tiene una ambientación de cojones. No, 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 no. ¡Ru! ¡Ru! El trabajo en el plásmido de telequinesis marcha bien. Levantar objetos a distancia no hay problema. Mover objetos por el espacio no hay problema. No puede parar una bala, pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente. El problema no es el plásmido, sino el tiempo de reacción. Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido. Bueno. Ahí hay algo. ¡Oh! Telequinesis. Bueno, aquí hago un inciso importante. Al principio del juego nada más que tiene dos ranuras para los plásmidos. Cuando te encuentras más de dos, pues ya hay un plásmido que tienes que reemplazar. Lo jodido de todo esto es que una vez que reemplaces el plásmido, te quedas sin usar el que quitas. Hombre, eso sí, luego cuando encuentres un banco genético puedes reestructurar los plásmidos que quieres tener, digamos, disponibles. Ahora nada más que tengo dos ranuras, en cuanto quite uno, el otro ya no lo podré usar hasta que encuentre un banco genético. Mucho ojo con esto, porque hay que decidir ahora con qué plásmido nos vamos a quedar. Bueno, aquí tenemos el electrorallo. Y la incineración. La incineración es muy divertida, aparte de que hace muchas veces el trabajo sucio. Que es decir, está un tío lo quema, te esconde o te va a otro lado y mientras estás dándote tu paseo, cuando vuelve el tío posiblemente ya esté quemado del todo muerto o con un hilillo de vida. Pero aquí tenemos el electrorallo. Si me quedo con incineración me he de quitar electrorallo y a mí eso no me interesa porque el electrorallo paraliza a los enemigos y es muy fundamental que también paraliza las torretas, cámaras de seguridad y me da esos segundillos para acercarme a ellas y piratearlas. Por tanto, me voy a quedar con el electrorallo y quitar incineración con todo el dolor de mi corazón. Lanza objetos contra tus enemigos. Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta. Bueno, pues ya tenemos la telequinesis. La telequinesis es muy fácil de usar. Con el botón izquierdo agarra el objeto y luego cuando sueltas pues el objeto, o sea, coge el objeto pulsando el botón izquierdo y luego te vas hacia donde quieras lanzar el objeto y sueltas el botón. Aquí hay una cosa que pone lanzapelotas improvisado. Esto es para ensayar la telequinesis si no quieres intentar usarla contra un enemigo a palo, sin haberla manejado primero un poquito. Pero bueno, a mí ya eso no me hace falta. Pero bueno, aquí está la lanzapelotas improvisada para quien la quiera usar. ¡Me cago en la puta! Ven aquí, ven aquí. ¡Vuelve a casa, vuelve! ¡Uy, madre mía, madre mía! Otra bombona. Bueno. Bueno, 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 bueno. Vale. Hemos encontrado un nuevo plasmido. Y hemos encontrado también otras cositas como unos tónicos también que nos fortalecen y nos han ayudado. Aquí vamos a dejar el episodio. Habiendo adquirido el nuevo plasmido de telequinesis que nos hará falta más adelante. Bueno. Como digo, como de costumbre, si este vídeo les ha entretenido, se han reído con él, han pasado el rato, han aprendido, ha aprendido algo con este vídeo, pues si quieren se le pueden dar a me gusta. Y también es muy importante que si quieren apoyar a este canal y que se sigan haciendo vídeos de este tipo, por favor, si quieren, no olviden suscribirse. Bueno, pues como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, Luca. ¡Pecador!